Después de más de 25 años en el sector inmobiliario, he visto de todo. He visto casas venderse en horas y también he visto casas imposibles de vender durante años. ¿Hasta qué llegan a nosotros? Por supuesto he visto cómo la crisis económica afecta al mercado inmobiliario. Lo sacude, lo tambalea y oye, para todo lo que ha ocurrido, seguimos creciendo. La situación económica en España no es la mejor. La inflación está disparada. El paro es alto y la confianza de los consumidores empieza a decaer. Todo esto hace que la gente sea más reticente a comprar una casa si no tiene buena previsión a futuro. ¿Pero significa esto que es imposible vender tu casa en tiempos de crisis? No, no lo significa. Pero sí significa que tienes que ser realista. Saber conjugar todos los elementos posibles y tener paciencia. Aquí tienes algunos consejos para vender tu casa en tiempos de crisis. Prepara tu casa para la venta. Vamos, lo de siempre. Que limpies a fondo, que te repares todas las cosas necesarias que están en ella. Fija un precio realista, haz un estudio de mercado para saber cuánto vale tu casa en la actualidad. Pero de verdad, nosotros te ayudamos y encima es gratis. Sé paciente, aunque si no tienes paciencia, pues oye, siempre estamos nosotros. Visual Home te optimiza los recursos para vender en un tiempo récord. Y realista, ayúdate de una inmobiliaria con experiencia. La nuestra, desde la pandemia, nos hemos súper, súper digitalizado y que vendemos casas online. Que el propietario y el comprador tenga que venir hasta venidor. Así que esto nos permite llegar aún más lejos. ¿Te gusta la idea, verdad? Bueno, pues si quieres aumentar tus posibilidades de vender tu casa antes de que finalice el año, que sepas que hay menos competencia y por tanto, puedes tener más visibilidad. Aparte, a los compradores les ilusiona pasar la Navidad en su nueva casa. Así que, si estás pensando en vender tu casa, entra en nuestra web visualhome.es y contacta con nosotros. Te saluda Juan Carlos Gallego desde Venidor y para todo el mundo. Y que sepas que tu casa puede estar vendida en menos de un chat. Tenemos al comprador. ¡Hasta luego!